Papá, no sé si lo sabes, pero estoy muy orgulloso de ti. Orgulloso por la persona que eres. Porque contigo aprendo que la honestidad es lo más importante. Y que los momentos difíciles se pueden superar. Aprendo que juntos podemos llegar más lejos. Estoy seguro que cuando sea grande, haré lo correcto como tú. Banco Los Andes Procredit. Diferente a otros, parecido a ti.